¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Toyota Tacoma TRD Pro y como dice aquí el título, la pick-up de Toyota más aventurera que nunca bueno, como sabemos TRD, la división de competición y de alto rendimiento de la japonesa Toyota, rearma a la camioneta pick-up de esta automotriz japonesa con una versión off-road perfecta para salir a la aventura más allá de las carreteras acompañada de una estética de lo más llamativa y bueno, hablemos de aquello, bueno bueno, Toyota de la mano de su otra filial deportiva junto a Kazoo Racing más famosa en Estados Unidos y Japón, Toyota Racing Development creo, presentó la versión más off-road de la Toyota Tacoma la popular camioneta pick-up de la japonesa al otro lado del Atlántico se trata precisamente de la Toyota Tacoma TRD Pro que se presenta renovada como el modelo más deportivo de la línea perfecto para los conductores que sean más aventureros bueno, los cambios realizados por TRD en el Tacoma habitual van desde una configuración de bastidor adaptada a una conducción off-road y que por tanto levanta mucho más la carrocería del suelo en concreto unos 4 centímetros delante y 1,12 detrás hasta una serie de detalles estéticos que refuerzan su apariencia a nivel de suspensión más allá de este nuevo ajuste realizado por la mismísima TRD se encuentran unos amortiguadores de la marca Fox Racing y bueno, así con estas modificaciones este modelo ofrece unos mejorados ángulos posee unos mejorados ángulos de ataque de 36,4 grados y de 25,7 salida mejorando de este modo la cifra de este modelo de 2021 aparte de un mayor recorrido de suspensión los brazos de TRD aportan un recorrido de rebote adicional para mejorar su comportamiento fuera del asfalto bueno, está acompañando esta nueva puesta a punto se encuentra también una nueva llanta negra 16 pulgadas que posee unos gigantesco neumáticos off-road Goodyear todo ello se acompaña también de unas nuevas de unos nuevos logotipos y vinilos de TRD pro opcionales por ejemplo en lo que es el capó así como una nueva pintura Electric Line Metallic que está en las imágenes junto a esta información perfecta para ser mucho más llamativo a esta pickup como sabemos esta Toyota Tacoma TRD Pro 2022 se va a ofrecer solamente en Estados Unidos teniendo como precio 44,325 dólares algo así como 40,321 dólares algo así como 42 millones de pesos chilenos y bueno y que está acompañando a otra versión especial de TRD para este mismo modelo una Trail Edition que partirá desde los 37,080 dólares y bueno con esto me despido adiós, comifuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!